¿Qué van a hacer? ¿Van a subir? ¿Todos qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Que hablen los dos porque... ¿Qué van a hacer? 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 ¡Ven a darme al mes! ¿Por qué van a darme al mes? ¿Por qué no saben qué es el petado? ¡Suscríbete! 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 la gente está enojando porque lo que pasa es que no quiere ver esta abocada se fue se fue se enojó se enojó se enojó se enojó se enojó se le tomó se caer se caer se caer se caer se caer ¿Estás aquí para todo este sabor también? ¡Oh! ¡Bien! Yo voy a ir de todo Por favor, estoy cobrando Nunca estoy pidiendo para que no esté abriendo la trompa ahí ¡Cayamos! ¡Cayamos! ¡Te cayó, chefe! ¡Ay, que haces el rostro! ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Es que escuché bien quién lo dijo ¿Qué dijo, chefe? MeSPIÍA ¿Y si? ¿Es una maldilla de las ropa? ¿Que le pedan los dientes? ¿Oye teo? ¡Halas doble! ¡Halas doble! ¡Halas doble! ¡Ah, hazle una torcha porque quere en verlo! ¡Halas doble! Te dijo... ¿Qué dice mamá? Bueno, entonces ponelo en cable porque se te va a caer. ¿Qué vas a ir? Norma, sube esta casa. Mira antes. ¿Es dulce? ¿No crees dulce? Con tallo, madre. ¿Dulce? ¿Qué fue? ¡Fue la madre! ¡Qué trabaja! ¡Qué jodida! ¿Qué dijo? Ahorita hay que bajarlo, pero sube aquí. ¿No está pasando? Bajala. ¿Hay que bajarlo, dice? ¡Aaah! ¡Sí! ¿Qué trabaja, muchachos? Pero ahí sí. Todo el mundo ya está hecho. Ya no se puede hacer nada. Lo único que hay que hacer ahorita es dejarlo allá en el taller. ¿Cómo ayudarlo? A ver cuánto se pide. Cuéntale. Va. Ahí sí que gracias por subirlo. Porque eso pesa. Pesa bastante. Ya se van. Adiós. ¡Ahora sí que gracias por irme! ¡Vá, pues! ¡Vá, pues! ¡Vá, váyanse ahí, pues! ¡De nada, Norma! Va, este... Aguárdenme. 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 Bueno. Bueno. Este. ¿Qué te dijo Norma? ¿Qué te dijo Norma? ¿Te dejaste que se juchipe? ¿Diste mamá? ¡No, Norma! ¡Chúbate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que se lo trague va Norma! ¡Qué leves a la vez! ¿Cómo es que no me puedes cagar? ¿Qué pediste? ¡Mara, chefe! ¿Ah?! ¡No me puedes cagar sus palabras! Bueno, y esperamos entonces. ¿Un par de... ¡Es una gana, ¿sí? Cózalo, pa' tú se llamaban baby. Bueno. Bueno amigos, ya llegamos aquí, vamos a lo que es a... Jackson, vaya, mira que se sabe que se deja coja. Ya no arranca. Aguante. Venga, se va a quedar. ¿Cerrar? Duro, duro, cerrarlo. Eso. Ahí está. Pesa, va. Pesa, va. Hay un montón de repuestos. Hay, sí. Vamos a ver cuál de todos hay, va. Hay una garita para todas. Allá fueron a dejar y a ver. Ya. Ahorita le van a... Estos son para pegarle stickers a las motos. ¿Qué? Vaya tú, vaya. Vamos. Ya tengo, ¿no? Vamos, mamá. A ver, ¿cuánto va a salir? No, mamá, pero... Lo más grave es que no se sabe qué es lo que quieren. Sí, porque... Sí, porque... Sí, porque... Sí, sí. Así te dijo. Vaya. Que se puede ahora, Reynaldo. Sí. Pero bien, hay que trabajar. Te tocó bailar con la más fea. Sin pasar. Sergio, te tocó bailar con la más fea, ¿bamá? ¿Cómo es que te pasa? ¿Para que le conociste ahorita? Ya viste, reflexionaste. A ver, hola, chiquita. Vaya que no te troló con el cinch, en ver, a la norma se me borrió. A la norma se te le dio. ¿Cómo es que te pasa? Baja, guaya, guaya. Ay, Dios mío, Sergio. ¿A ver qué le pasó a la moto? ¿Cómo hay que apagar? Sí, porque lo queda de otra. ¿Qué le andaban salvando? No, y de todas formas, a la gente lo tiene que pagar porque su responsabilidad estaba, porque ella la salvaba. Sí, ahí sí que tal vez no se sabía que tenía la moto, pero estaba en tus manos. Y entre... En condiciones estaba también, como que a nosotros la agarramos, y acaban la moto y la apagó. Ahí está lo malo. No queda de otra, ¿no? Porque no podemos tener la anticipación. ¿Ah? No queda de otra. Ah, sí, no queda de otra que pagarla. Además, uno lo tenía en las manos, tiene que pagar uno porque porque su mano uno estaba. ¿Saldrá uno a sus... ¿1,500, iba a ver? ¿2,000? Pero yo a esos, ¿qué? Tal vez antes quiera ellos pongan aparte la otra partidita si se van a poder más que lo pongan también en el dueño, ¿no? Ah, ¿por ponerse el dueño? Si no fue en su mano que se fundió. No, pero tal vez en un hogar que él no sabía y... Pero no, no lo pone. Porque solo él sabe cómo deja su moto. Solo él sabe ahorita cómo dejó su moto, si le ha cambiado aceite o le ha cambiado candelas. ¿Por qué eso se les cambian sus candelas también? No, 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 porque... ¿Cómo no está? Ayer dijo el cánico que iba a revisar qué es lo que tenía y que iba a... lo iba a celular y que iba a decir en cuántos salían. Ahorita no sabemos cuánto va, pero yo creo que más que todo es el motor porque no arranca. Sí, porque ya lo... lo corrieron entre todos y como que se quería arrancar pero no daba. Porque si fueran las candelas yo digo que... ¿Vieras el día de hoy? No, porque él tiene que estar las candelas aquí. ¿Sabes quién es? ¿Qué es lo que es? Sí, porque una vez... Porque si fuera ahogado son las candelas. Pero no es ahogado. Dijo que es el aceite que yo ya no tenía aceite y yo había hecho cambio de aceite y se cambió. Eso va a decir. ¿Ahora va a cambiar, rey? ¿Es el escape? ¿Es el escape cuando tienen que cambiar el aceite? Sí, porque uno puetea esa babosa y tiene... Pero ahí sí no sabemos si él lo ha cambiado o no sé saber. ¿Pero está aquí también para preguntar? ¿Solo él sabrá? Sí, solo él sabrá. ¿Sí, él sabe cómo está? ¿Así como se sabe? Sí, porque los patojos que ahorita esos que tienen lo que es la bazooka le cambiaron el aceite ajá porque no se funde además para coetearlo no hay que coetearlo con el cloche estaban diciendo porque lo funde también dice va a Sergio a ver cuánto va a salir ahí y esperar las respuestas adiós no hay que coer, eso es lo que va a salir no hay que coer